Tres púgiles cubanos se impusieron en los combates que tenían pactados para un cartel boxístico efectuado el fin de semana en Miami, Vanessa. Así es, Karen. Entre sus novedades figuró el regreso al cuadrilátero de Eliezer Castillo Ramos tras permanecer en activo durante cuatro años. Nuestro colega Edemio Navas nos cuenta más. Muchas gracias. Tres victorias lograron los púgiles cubanos en esta ciudad de Miami durante la última cartelera que se efectuará aquí en el sur del estado de la Florida. En la división de los superpesados, el habanero Eliezer Castillo Ramos se adjudicó su victoria número 32 al derrotar por nocao técnico en el round número 3 a los 2 minutos y 49 segundos al norteamericano Willie Chison de San Petersburgo aquí en la Florida. Castillo estuvo sin combatir durante poco más de cuatro años y a los 43 años espera grandes metas en el año 2014. Físicamente estoy preparado bien, me han preparado bien, me han dado las cosas que he necesitado dentro de lo que cabe, mentalmente, espiritualmente todo me ha salido bien. En el peso supergallo, el habanero Jairo Enzo Carras adjudicó su novena victoria al derrotar por nocao en el primer round a Manuel Galavis de México. Me siento bien, en perfectas condiciones, no pasó nada. Prepararme ahora para la próxima pelea que viene ahora. Mientras que en el peso semicompleto, hasta 175 libras, el pool de Guantánamo, Zulibán Barrera, regresó después de una ausencia de casi dos años fuera del ring con una victoria por decisión unánime en cuatro rounds ante el norteamericano Joel Goffrey. Me siento bastante bien con mi retorno, fueron casi dos años inactivos, nos sentimos bien y estamos contentos con la victoria y con el regreso. Ahora Barrera acumula 10 victorias, de las cuales ha ganado 7 por la vía rápida. Pintoso Box Promotion se propone efectuar en el año 2014 un total de 12 carteleras en esta ciudad de Miami, por supuesto siempre con la presencia del talento del boxeo cubano. Lamentablemente en esta cartelera no pudieron pelear Yadouan Bartlemy, mientras que el pinareño capitalino Hidel Torriente no pudo debutar debido a que su adversario no se presentó. Edemio Navas, Deportes, Martín Noticias.